Senadoras, senadores, los mayores desafíos de un país requieren de un gobierno unificado, aunque no en plena unidad, sí por nuestras diferencias ideológicas, sí unificado, que sea capaz desde sus tres poderes de tomar decisiones firmes, que den soluciones viables precisamente a estos grandes desafíos. Y el de la vivienda es uno de los mayores retos para México. Tenemos un déficit de nueve millones de viviendas a lo largo del territorio nacional. De las viviendas que sí existen, ocho millones tienen un riesgo de habitabilidad, es decir, requieren mejoras profundas para que las familias que las habitan no corran un riesgo. De estos millones de viviendas que se requieren en construcción o en rehabilitación, el 50 por ciento se encuentra en la zona rural. De ese tamaño es el reto al que nos enfrentamos. Y si nos adentramos en el tema, vemos que sigue habiendo dos, tres generaciones de familias que viven en un mismo espacio, que hay seis millones de viviendas abandonadas en nuestro país. Esa es nuestra realidad. Esta reforma constitucional, por supuesto, que es un paso importantísimo hacia el horizonte de justicia en materia de vivienda. En el Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de la reforma. Celebramos que se contempla definir un sistema de vivienda con orientación social, que predefine el crédito barato, la vivienda adecuada para los beneficiarios, que habrá arrendamiento social con opción a compra de vivienda y que se establece un tope del 30 por ciento del salario para pagar las mensualidades. Reconocemos los méritos de la reforma, sí. Sin embargo, no podemos dejar de ver que este es un beneficio que se otorga exclusivamente a los trabajadores formales, a aquellos que de por sí aportan de su salario para un fondo de vivienda y quedan excluidos prácticamente el 50 por ciento de la población trabajadora en este país porque lo hace de manera informal. Campesinos, tianguistas, taxistas, operadores de aplicaciones, todos ellos quedan fuera del beneficio de la reforma constitucional, especialmente los jóvenes quienes de plano perdieron la fe de tener una vivienda en su futuro. Tres de cada cuatro jóvenes piensa que es sumamente complicado, prácticamente imposible acceder a lo que llamamos el mayor patrimonio para una familia en México. Reconocemos que la presidenta estableció un programa complementario a esta reforma, sí. Sin embargo, debemos estar atentos a su aplicación, su ejecución, su seguimiento y no olvidar que de manera integral necesitamos actuar. Nos hace falta un plan para impulsar el trabajo formal, para que más familias en México tengan acceso a estos programas. Hay millones de mexicanos, mexicanas que sí quieren trabajar, que sí pueden trabajar para sacar a su familia adelante y ustedes les dejan de ver cuando afirman desde esta tribuna que no quieren enseñar a pescar y que no quieren facilitar la actividad. Ellos quieren trabajar. Necesitamos legislar para que también ellos puedan tener acceso a este derecho constitucional. Y por otro lado, señalamos desde hace tiempo en el PRI a los trabajadores del sector público que tienen ya un crédito de vivienda desde el Foviste y sin embargo, por la inflación, por las sumas, están teniendo créditos impagables. El caso de la señora Mari, que tiene un crédito de 300 mil pesos originalmente, lleva 12 años pagando y hoy su saldo es de 450 mil pesos. Nosotros queremos un replanteamiento del Foviste, como hoy estamos fortaleciendo el Infonavit. El Infonavit, que por cierto fue creado en 1972 por un gobierno priista que asumió desde ese momento darle cause a la demanda de vivienda por la vía institucional. Aunque cueste aceptarlo, senadoras, senadores, el país no nació en el 2018. Los programas institucionales vienen de mucho tiempo atrás. Son programas perfectibles, sí, pero ustedes no quieren perfeccionar, quieren destruir. Concluyo en 15 segundos, presidente. Quieren destruir lo que se tenía avanzado, como están queriendo destruir la democracia, el equilibrio de poderes a ojo cerrados. Ese comité de evaluación de su reforma judicial es un cártel de la 4T. ¿Cuál independencia? Su reforma de supremacía constitucional es literalmente la nueva ley de Herodes. Toda reforma positiva a la Constitución se mancha por su obstinada obediencia. En el PRI somos congruentes. Apoyamos la reforma a la vivienda, pero sobre todo apoyamos y defendemos la democracia en México. Gracias, presidente. Gracias, senadora Romero Celis.